¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¿No puedo traer un video de Andes? Vivo Andes de él, ¿no? un momento i am going to break what? i don't even know how to do it oh my god oh my god ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ouch! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Su puta madre! ¿Un tecito? ¡No, no, no! ¡No, no!